Esta jornada, la cual tiene como base de título Conectar Saberes y la búsqueda de soluciones a problemas que atañen a la sociedad y el papel que la universidad puede desempeñar para esa solución. Está organizada la jornada en tres exposiciones a lo largo de la mañana y con nueve mesas de trabajo. Estas nueve mesas de trabajo tienen cada una de ellas una temática donde nosotros hemos detectado que hay demanda por parte de la sociedad y también diversos grupos de trabajo que en la universidad están abocadas a esas temáticas. Entonces aquí la idea es juntar esos actores, esos saberes y tratar de que después de una jornada de comunicación, de conocerse, puedan llegar a hacer un texto analizando un poco la situación de cada una de sus temáticas y generar una agenda de trabajo y algunas ideas de trabajo a futuro. ¿Cuáles son algunas de esas temáticas? Y esas temáticas van desde agua y saneamiento, cuestiones territoriales, las transformaciones territoriales, transición energética, ciencia de datos, nuevas tecnologías, como por ejemplo todo lo que se concentra en el término de ACTECH. También dentro de las nueve tenemos una de educación, tenemos una de economía circular y de bioeconomía, o sea son distintas temáticas que atañen a la sociedad y la universidad puede aportar mucho.